El bulevar Atlixcayot fue bloqueado por habitantes de Cacalotepec. Con lonas y carteles se plantaron a la altura de la caseta de Atlixco, causando caos vial en la zona. Los pobladores exigían al Grupo Proyecta el pago de indemnización por 40 hectáreas que presuntamente se adjudicaron para la construcción de fraccionamientos en la zona conocida como Lomas de Angelópolis. Estamos exigiendo que nos indemnicen todo el daño que ha hecho Grupo Proyecta, representado por los posadas Ocampo. Ellos se han invadido nuestros predios de los ejidatarios. Los pobladores aprovecharon para solicitar la construcción de más espacios públicos. No tenemos escuelas, no tenemos parques, no tenemos nada. Eso es lo que también estamos exigiendo. De acuerdo con los ejidatarios, al menos 50 familias son afectadas con el despojo de los terrenos. El bloqueo perjudicó a vecinos de la zona y automovilistas, quienes externaron su inconformidad al no poder hacer sus actividades con normalidad. Está tremendo, la verdad es una irresponsabilidad de estas personas. Yo entiendo que están defendiendo sus derechos, pero no perjudicando a los demás. Pues no puedo llegar a mi casa, no puede ser que estén cerrando las calles, que todos los asesos están cerrando, nos prohíben los pasos para nuestro trabajo, todo, nos están perjudicando mucho. Con imágenes de Nery Lucero, para Puebla Noticias, Iris Becerril.